En 1955 comenzó a popularizarse y extenderse en España el uso de vehículos particulares. Desde ese momento y hasta la actualidad son muchos los modelos que han pasado por las carreteras nacionales, pero solo algunos se han ganado el título de coches más vendidos en España. En este vídeo os contamos década por década cuáles han sido esos modelos. Durante los años 50 empezaron a verse los primeros brotes verdes tras la recuperación económica posguerra y el modelo más vendido fue el SEAT 1400A, aunque debido a su elevado precio era un vehículo que solo miembros de la alta sociedad podían permitirse. Otro hito de esta época fue el nacimiento del vehículo comercial deportivo más avanzado de la época, el Pegaso Z102, producto de la extinta empresa española Enasa. A finales de los 50 SEAT decidió crear un vehículo utilitario a un precio mucho más asequible para la población media y lanzó al mercado el SEAT 600, que supuso toda una revolución social ya que permitió a miles de españoles disfrutar por primera vez de un coche propio. El SEAT 600 acumuló durante más de 10 años la mayoría de las ventas en España. A finales de los 60 SEAT lanzó al mercado otro exitoso modelo, el SEAT 850, como sucesor del icónico 600, en este caso con varias versiones disponibles como la Coupé, que ganó el reconocimiento del primer coche del año en España por la revista Autopista. Fue en esta época cuando los coches importados empezaron a ganar más relevancia y modelos como el Ford Fiesta o el Renault 5 empezaron a verse más por las carreteras españolas. Con el levantamiento de las limitaciones de importaciones de coches en España, tras el final de la dictadura, vehículos como el Renault 9 consiguieron alzarse con el título de coche más vendido en España en 1983 y de coche del año en 1982. También destacó en esta época el Renault 11, que cerró tres años consecutivos con el título de coche más vendido. Todas estas importaciones hicieron que bajaron las ventas de SEAT, que terminó finalmente en manos del grupo Volkswagen. En la década de los 90 comenzó una gran lucha comercial entre las diferentes compañías que operaban en España, lo que dio lugar a grandes superventas como el Opel Astra, el SEAT Ibiza o el SEAT Córdoba. En esta década, por primera vez en la historia de España, un Citroën, concretamente el Zara se convirtió tres años consecutivos en el coche más vendido. Durante este nuevo siglo fueron pocos los modelos que consiguieron permanecer en lo más alto del podio de coches más vendidos en España, salvo alguna excepción como las del Renault Megane y el SEAT León. Un ranking de ventas que define en gran parte la historia de España. Si queréis conocer los modelos más vendidos año por año, podéis consultarlos aquí. Y si os interesan los rankings de coches, podéis encontrar muchos más en nuestro canal de YouTube.